Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y nos vamos a ir directamente a Venezuela, la última hora de Venezuela, que está pasando Y ojo que ya les adelanto que el día, el viernes vamos a hacer un especial de Venezuela para contarle todo con los últimos detalles Y con los principales protagonistas, con Antonio Ledesma, William Cárdenas, el señor Solaeche También tendremos a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo Tendremos también a embajadores, bueno, no se lo pueden perder porque vamos a explicar en ese programa Todos los lazos entre Zapatero, Maduro, Ábalos, Andama y Sánchez En ese programa amigos, no se lo podemos contar todo en uno, en ese, el del viernes, no se lo pierdan Porque si se lo pierden nadie se lo va a contar Vamos a leer la siguiente noticia, dice Los líderes opositores venezolanos piden a los militares que impidan el golpe de estado de Maduro Doña Meibor Petit, buenas noches Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia Hoy, Carolina Machado, el señor González, han dicho que van a ir hasta el final Que quieren ir hasta el final, que esto no se puede parar Insisten en presionar a los militares Los militares ya sabemos que los altos cargos forman parte del cárter de los 5 soles Pero puede haber un cambio de postura, puede que haya un giro de 180 grados en todo esto ¿O ahora mismo está todo en un status quo perfectamente delimitado? Mira, hoy el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, fue enfático Se presentó ante las cámaras de televisión con todo el alto mando militar y los bandos o mandos medios Para decir que rechazaban de manera categórica esa solicitud hecha por María Corina Machado Y por el contrario pidió que, porque había sedición en esa solicitud, debían actuar los órganos de justicia Vladimir Padrino López también dijo que estaba en lealtad absoluta con Nicolás Maduro Y que estaba Venezuela, ninguna especie de golpe de estado cibernético por parte del imperio Igualmente reiteró que las Fuerzas Armadas Bolivarianas son del pueblo y son socialistas y leales a Hugo Chávez y a Maduro Así es que poco puede esperarse del servicio y de los castrenses allá Pero hoy hubo una rueda de prensa hace pocos minutos del Departamento de Estado Tuvimos oportunidad de asistir Y allí el representante del Departamento de Estado habló y señaló que ellos están reiterando Que el señor Edmundo González fue el que ganó las elecciones Y esto es basado en las actas que presentó María Corina Machado Y que ellos han verificado con lupa para entender Si las mismas son evidencias fuertes y la conclusión es que sí Pero la decisión del gobierno de los Estados Unidos es esperar Esperar sin dientes hasta que se produzca algún cambio y algún logro en materia de diálogo Por parte de Gustavo Petro, de Lula, da Silva de Brasil y de Andrés Manuel López, obrador de México Nos llega, te leo directamente la noticia Informaciones que son bastante positivas Dicen, el régimen de Maduro podría declarar nula la elección Y convocar otra para dividir a la oposición Es verdad que lógicamente serían unas elecciones que no sean democráticas como estas últimas Pero si se está pasando por la cabeza a Maduro convocar nuevas elecciones Quiere decir que no tiene todas consigo Mira, mañana tendremos muchas noticias porque el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro Pidió a los candidatos que llevaran las actas para compararlas con las que eventualmente entregó Elvis Amoroso que es el presidente del Consejo Nacional Electoral Se está esperando que el señor González Urrutia no atienda este llamado porque también hubo una amenaza que las personas que habían atentado contra el poder electoral Estarían entonces incurriendo en una serie de delitos que van a ser castigados con el código penal La propuesta de realizar nuevas elecciones no vino del régimen de Maduro De contrario, ellos rechazan esa posibilidad porque dicen que no hay necesidad Pero sí se planteó en un punto inicial por parte de algunos de los expertos de la OEA Y luego ha sido nuevamente tomada aparentemente en las discusiones que se están dando entre Petro, el señor Gabriel Boric, el presidente de Chile Y también Lula da Silva Es decir, esa propuesta se está manejando Y serían supuestamente unas elecciones con un árbitro un poco más, si se quiere, objetivo Y con una observación internacional Pero eso tal vez es el último punto de las negociaciones que se están dando Todo parece indicar que el régimen va a lograr mantener un tiempo ese proceso Y lo que diga el Consejo Supremo Electoral mañana a través del Tribunal Supremo de Justicia Es lo que vamos a ver en los próximos días Si las cuentas que hace el régimen le cuadran con las de los nueve candidatos Pues no sé cuál va a ser la solución Pero creo que podemos aspirar a que el Tribunal Supremo de Justicia A través de la Sala Constitucional, que repito, todo lo controla el régimen Diga que sí se identifica esos resultados y que Maduro es el presidente Si por el contrario hay un cambio Y que esa es la versión que se está dando Y rumores que hay por parte de, por ejemplo, el expresidente de Colombia El señor Iván Duque, que fue el que planteó la denuncia Podría darse unas nuevas elecciones Obvio no estaría María Corina Machado Porque María Corina Machado fue prácticamente invalidada por 15 años Por ese mismo tribunal que ratificó la causa Y no sabemos si va a estar en Mundo González Estaríamos pensando entonces en otro candidato por parte de la oposición Pero a todas luces la gente que está en la calle Los venezolanos que votaron por González Urrutia Dicen que no van a aceptar un nuevo proceso electoral Que estaría igualmente de amañado como este que acaba de ocurrir el 28 de julio Y hay mucha gente que tampoco acepta Que los militares hayan tomado esa postura de libertad con el régimen Con Nicolás Maduro Y no le hayan prestado atención a lo que dijo la mayoría del pueblo venezolano Que según las cifras es un 67% Pero que pues no tiene ningún tipo de repercusión En la toma de decisiones del régimen Que está amarrado Jesús Está amarrado también con un fuerte apoyo De Rusia, de China y de Irán Como lo han demostrado las últimas declaraciones Y también las visitas tanto de altos jerarcas iraníes, rusos y chinos Para ser atendido por Nicolás Maduro Quiero leerte ya una última noticia Muy rápido porque se está acabando el programa Que dice que hay tensión en el grupo de Puebla Por el silencio de Zapatero sobre Venezuela ¿Hay tensión en el grupo de Puebla por el silencio de Zapatero sobre Venezuela? ¿O hay, digamos, colaboración? Todo indica que hay colaboración Se está esperando que el señor Zapatero vaya a Venezuela O abra la boca Pero mientras tanto se está negociando con el grupo de Puebla Uno de los líderes es Andrés Manuel López Obrador Que es uno de los que está pulsando que se mantenga el diálogo Y que haya un acuerdo entre las partes Para que Venezuela siga teniendo una democracia Obviamente esto es más que una declaración protocolar Una línea de alianza con el régimen Porque todos sabemos que en Venezuela no hay democracia No los hemos escuchado, por ejemplo Rechazar todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos La persecución política y el asesinato Por el simple hecho de haberse enfrentado al régimen el 28 de julio Pues Meibor, como siempre, muchísimas gracias Y te esperamos en ese programa especial que vamos a hacer el viernes Con Antonio Ledezma, con William Cárdenas Con Miguel Ángel Martín Y con muchísima más gente de Venezuela Especial de Venezuela Un fuerte abrazo Igualmente para ti y para toda la audiencia Con gusto Con gusto Señor Campuzano Puede que haya nuevas elecciones Al parecer podría, existiría esa posibilidad Bueno, existiría esa posibilidad Y la verdad que resultaría paradójico Porque supuestamente según Maduro Ha sacado un resultado correcto Donde ha ganado las elecciones Supuestamente tiene todas las actas También ha dicho Las publicará Yo todavía sigo esperando que las publique Al igual que todo el pueblo venezolano Que la verdad está viviendo un fraude en toda línea Y está viendo cómo se perpetúa en el poder De la manera más tiránica posible Falsificando unas elecciones Ahora, si hubiera unas elecciones Por segunda vez Pues yo no creo que el resultado varía mucho Porque incluso aunque la oposición Pudiera llegar a fragmentarse Que yo creo que no lo haría Porque han visto cómo claramente Pueden ganar a este régimen dictatorial Pues está claro que el resultado de votos Era de un 80% a un 20% Aunque pierda la oposición Un 5% a un 10% Seguiría siendo un 60% a 30% Porque hubiera un partido exterior Es decir, que realmente Maduro apenas tiene apoyos La sociedad venezolana no le apoya Ahora mismo se encuentra En una situación de pobreza extrema Siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica Y lo que está claro Es que en el caso de Zapatero Pues como buen político que es de español Y que además conoce muy bien Cómo hacer la política Si sigue a Maduro Dirá que ha ganado la democracia en Venezuela Y si entra María Correa Marchado O entra un tercero que se pudiera negociar Dirá que bueno Que él ha estado en las negociaciones Para que se ocurría Es decir, pase lo que pase Zapatero siempre es el bueno Pues en efecto Porque Bueno, usted acaba de decir Que está de acuerdo con Maduro Claro, estoy de acuerdo con Maduro En el tema del WhatsApp Yo no tengo WhatsApp Como es de dominio público Y ya me empieza a preocupar Coincidir algo Con una persona como Maduro Pero en efecto Todo esto es una contradicción En sus términos Porque si las elecciones son válidas ¿Para qué las van a repetir? En efecto Lo que sostiene Maduro Y si las repite Si de la primera No podemos fiar Pues de la segunda ¿Para qué? Es decir, aquí claramente Maduro ha perdido las elecciones Lo que tiene que hacer Pues el resto de los países Es presionar Presionar De que de ninguna de las maneras Van a admitir El que él se dé por vencedor Y que no le quede más remedio Ya que no cuenta Con el apoyo Suficiente popular Que no le quede más remedio Que él se Mientras él vea un globo Hay dos problemas El primero de todos Es que el que más le podría presionar Que es Estados Unidos Se encuentra con las elecciones A la vuelta a la esquina Y ya hemos visto Que la política exterior de Biden Ha brillado precisamente Por los fracasos continuados Que ha tenido Y lo segundo Que era una noticia Que se conocía esta mañana Que es que Venezuela está dispuesto A darle a los países socios De los BRICS Es decir A Irán A China A Rusia Los pozos petroleros Que tienen en las costas De Venezuela Por lo tanto Esto ya Ha subido de escalada A muchísimo dinero Y ya sabemos Que eso pues a los americanos Les genera bastante terror Igual que a los europeos Yo siempre recordaré Cuando con el COVID Cuando con el tema La guerra de Rusia Y Ucrania Cuando se cortó El petróleo europeo Como los primeros En mandar un buque Allí fueron los italianos Y los segundos Los españoles Es decir Que realmente El petróleo venezolano Manda Y parece que Maduro Mientras tenga el ejército De su lado Y esto no cambia Desgraciadamente Pues muy probablemente Pues tenga muchos países Que seguir tragando Con esta situación Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Porque nos han llegado Unas noticias Esperpénticas Lo que está pasando En París Es ya directamente Que el demonio Ni se oculta Vimos esa inauguración De los juegos Que eran una Pues directamente Un acto satánico Los jinetes De la apocalipsis Burlándose De la De la última cena En definitiva Es una aberración Tras otra Luego querían Que se bañaran En el Sena Que está lleno De porquería Por los atletas Y para colmo Y para colmo Se están quejando Los atletas De esas habitaciones Góque Donde Los menús Son vegetarianos Todos No hay huevos No hay carne Las camas Son horribles Bueno Ellos van metiendo Su ponzoña Y si la gente aguanta Pues van avanzando Pero el colmo De los colmos De los ataques A A Cristo Al cristianismo Ha sido un autobús De acte huir Que ha sido detenido A punta de pistola En París Y lo peor de todo Que no se sabe Por qué La policía Les detiene Mientras ahí Los vándalos Roban Hacen lo que le da la gana Tienen que detener Al que defiende La fe de Cristo Señor Carlos Pérez El autobús El autobús Era muy sencillito Porque era un crucifijo Y era stop A las agresiones O a los insultos A los cristianos Nada más No tenía más el autobús Era bueno Actuir Citecengou Bien Entonces ¿Qué pasa? Que a punta de pistola Llega la policía Detiene a los seis Colaboradores Que estaban en el autobús Tanto el conductor Como quien la acompañaba Los llevan al calabozo Bueno Los cambian de calabozo Cerca de 24 horas Les interrogan varias veces Bueno Y al final El fiscal Dice que no se puede acusar de nada Y se les pone libertad O sea Una detención Claramente Ilegal Porque No había título ninguno Para detener Bien Pero es más Uno de los detenidos Bueno Pues intenta Ponerse en contacto Con la embajada Bueno No puede Entonces desde aquí Uno del servicio legal De Actuir Del equipo legal Se pone en contacto Con el Con el cónsul Y le dicen Que bueno Que tampoco hay que ponerse nervioso Que hay muchos españoles Detenidos constantemente En París Que bueno Pueden estar entre 24 Y 48 horas Que no es Que preocuparse Pero preocuparse De que Si hubiera algo Habría alguna sanción administrativa Yo que sé Porque el autobús No tenía algún papel Porque el vinilado Cubría las ventanillas Cualquier cosa De esas normas administrativas Que hay Pero delito Vamos En ningún caso Y mucho menos Para detener A seis personas Pero a punta De pistola Meterlas en un calabozo Pasarles Cambiarles de comisaría Y después llega el fiscal Y el fiscal Ha debido decir Que habéis hecho aquí Si aquí no hay delito ninguno Bien Eso es delito de odio Eso es delito de odio Porque eso es persecución Por las creencias religiosas Y eso Ya que nos dicen De determinados discursos Ese discurso ¿Quién lo alimenta? Lo alimentan los organizadores Del comité olímpico Que han permitido Y las autoridades francesas Que han hecho esa burla Esa paridad De lo trascendente Bien Porque ya no es Del cristianismo Pero de cualquier Cuestión trascendente Parece ser que aquí Lo único que importa Es la materia Si alguien piensa En que existe otra vida Debe ser lo más horroroso Que pueda haber Entonces Vamos a tomar medidas Porque seguramente Presentemos Una Una Querella aquí Porque hay ciudadanos españoles Afectados por una detención ilegal A ver que pase La Audiencia Nacional Tiene que ser la competente Pues ya veremos amigos Ya veremos lo que pasa Mientras tanto A todos aquellos Que tengan problemas de colesterol Pues le vamos a recomendar Divecol El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo de padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Divecol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La cohecima Q10 El extracto de cardomarillano Así como la levadura rojo Y también citosteroles Vegetales concentrados Que contribuyen A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol forte De mundo natural De venta En parafarmacias Tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciamundonatural.es Divecol forte Y olvídese Del colesterol A ver cuando inventan Un medicamento Para olvidarnos De Pedro Sánchez Señor Capuzano Bueno Muchísimas gracias Buenas noches Digo que sería un placer Que invitan De los medicamentos Sí hombre Ya te lo digo yo Que sería maravilloso Pero bueno Cuántas noches Nos quitaría De programas Tan entretenidos ¿Verdad? No sería lo mismo Señor Capuzano Como siempre Un placer Tenerle aquí Y sobre todo Por darnos Esa visión Que tiene Tan clara De la realidad Muchísimas gracias Muy buenas noches Y señor Pérez Pues un placer También Adelante Mañana Usted Le va a llevar Al juez Esas pruebas Determinantes Y le damos Mucho ánimo Exacto Y haremos Lo de París También Porque Hay que perseguirlo Es decir Que es un agosto Donde vamos En acto huir Vamos a estar En constante contacto Con todo tipo de juzgados Pues un placer Y amigos La verdad Que nos tenemos que ir Hoy es un programa Apasionante Recuerden Sean buenos Que Dios le bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y recuerden Que cuando uno dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos Que Dios bendiga Que Dios bendiga Gracias por ver el video.